Ahora Cultura Online se encuentra en el Palacio de Bellas Artes para acercarnos a la obra de dos grandes pintores. Gracias a esta estupenda exposición, Picasso y Rivera, conversaciones a través del tiempo. Pocas conversaciones duran tanto como las que entablan los artistas, no con palabras que se las lleva el viento, sino con obras. A sus ancestros que pintaron formas, los impresionistas respondieron recogiendo la luz para difuminarlas. El jovencísimo Diego Rivera rompió con Picasso al introducir el color como lo hizo en su etapa cubista. El cubismo se había concentrado en tonos apagados y fue monocromático muchas veces. A Rivera también le interesaba introducir en la vanguardia su historia, la de la revolución que había visto a través de Martín Luis Guzmán. Pero a pesar de su rechazo inicial, Picasso incorporó con el tiempo color e historia en forma decidida. Rivera y Picasso comenzaron a conversar con sus obras antes de conocerse y continúan haciéndolo ahora a la vista de todos. Y estamos con Miguel Fernández Félix, que es el director del Museo del Palacio de Bellas Artes, para hablarnos de esta exposición donde dos artistas, Picasso y Diego Rivera, dialogan. Miguel, ¿cuáles son las nuevas lecturas que nos permite tener a estos dos grandes pintores, Diego Rivera y Pablo Picasso? Bueno, la primera lectura, Javier, es tenerlos juntos. Una segunda lectura, Javier, yo te diría que es la importancia que le dimos a ese rescate que ambos artistas vieron de su pasado. De un pasado de Picasso en términos del arte ibérico, el arte griego. Y ese pasado, por supuesto, que se enmarca muy bien con Diego Rivera, del arte prehispánico. Y si uno vislumbra en la exposición esa primera etapa de ambos, verá no nada más a dos artistas superdotados, sino ese tronco común que también vivieron. Y después coinciden en el cubismo, se distancian por el cubismo, por los usos distintos de los colores, por ejemplo, y el contenido social. Sí, bueno, hay esas anécdotas, la distancia de ellos, el rompimiento, pero hace primero que el cubismo nace, por supuesto, con Picasso y con Braque en 1967. Y es muy interesante cómo el tema de los colores, por supuesto, y esa iconografía distinta que Diego Rivera marca, da también una pauta a un cubismo, pues, muy, si no distanciado, ya diferente a lo que estaba marcando en la tradición de Picasso. Tienen algo muy importante, el Popol Vuh, que pocas veces vemos, que es, digo, los derechos están en Japón, me parece. Los derechos del libro, pero las acuarelas son, hizo 25 acuarelas Diego Rivera, las cuales se conservan 17, que están en el Museo Diego Rivera en Guanajuato. Tan importante para nosotros en el imaginario, ¿no?, de lo que es nuestra tradición mitológica, que ver a cómo Diego Rivera toma distintos códices, el Códice de Ríos, el Códice de Vaticano, que nos lo reinterpreta en generar y regenerar una historia tan importante para la historia nuestra, me parece también formidable. No, pues, es una gran exposición y, obviamente, me gustaría que las personas que nos escuchan puedan asistir ahí. Será un placer. Nada más les recuerdo que está hasta el 10 de septiembre de este año. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias. Seguimos. Conversaciones a través del tiempo ha sido visitada por más de 183 mil personas. Cuenta con 147 piezas entre pinturas, fotografías, esculturas, cartas, escritos e imágenes que provienen de 19 colecciones extranjeras y 27 nacionales. No se la pierda, pues, solamente estará hasta el 10 de septiembre. Yo les espero aquí la próxima semana en Cultura Online.